Faltan menos de dos meses para que Wii U llegue a las tiendas. ¿Conseguirá Nintendo convencernos con su nueva consola? Lo que está claro es que Wii U vendrá cargadita de juegos muy interesantes. En la redacción de On Games hemos debatido largo y tendido hasta dar con los mejores juegos de Wii U. Aunque ha costado ponerse de acuerdo, aquí están nuestros cinco elegidos. Cinco grandes juegos que creemos que no te deberías perder cuando Wii U salga a la venta el 30 de noviembre. Zombie U es uno de los primeros juegos que vimos de Wii U y desde entonces uno de los más deseados entre la redacción. Puede que ya estemos un poco saturados de tanto muerto viviente, pero la propuesta de Ubisoft parece diferente a todo lo visto hasta ahora. En los juegos zombie normales te mueres y vuelves a reiniciar tu aventura en otro punto. En zombie U no ocurre eso. Si estás muerto, estás muerto para siempre y pasas a controlar a otro superviviente. Esto hace que cada partida de zombie U sea distinta e impredecible. Otra diferencia con los juegos habituales de zombies es que en zombie U cobra un papel vital el gamepad de Wii U. El nuevo mando de la consola será tu mapa y tu kit de supervivencia. ¿Aún necesitas más razones para querer jugar a zombie U? Pues venga, te vamos a dar una más. En el multijugador, además de controlar a supervivientes, podrás controlar a los zombies, poniéndolos como cebo para batir a tus rivales. No sé a ti, pero a nosotros esto nos da muchas más ganas de jugar. O Mario o Zelda. Wii U tenía que empezar su andadura con uno de estos dos clásicos. Link y compañía tendrán que esperar, pues es el turno de New Super Mario Bros. U. Recuperando la esencia de los Mario de toda la vida, New Super Mario Bros. U es un plataformas en el que vivirás aventuras hasta con cuatro amigos más. Y es que el quinto será el encargado de manejar el gamepad. Con el nuevo mando de Wii U, tu amigo creará plataformas temporales para ayudarte en tu camino. Pero esta no es la única novedad de New Super Mario Bros. U. Hay otras, como un Yoshi más poderoso que nunca y que nos recuerda a cierta bolita rosa también de Nintendo. Los minijuegos son un clásico en las consolas de Nintendo. Y el título de Wii U se llama Nintendoland. Basándose en sus franquicias más míticas como Mario, Zelda o Donkey Kong, los chicos de Nintendo han creado el juego más pensado para toda la familia. A lo largo de 12 minijuegos, 5 jugadores van a poner a prueba su habilidad. Juega al pilla-pilla vestido a lo Animal Crossing, disfruta de un escondite de lo más fantasmal con Luigi o practica el tiro con arco inspirándote en Link. ¿Qué papel tiene el gamepad en todo esto? Pues desde controlar el cotarro siendo el líder de la partida, hasta participar en juegos de equilibrio y mucho más. Lo único malo de Nintendoland es que cuando lo pruebe ese familiar que nunca juega consolas, será difícil que tras unas cuantas partidas quiera devolverte el gamepad. Rayman Origins fue una de las sorpresas de 2011. Un juego de plataformas de los de antes, en 2D, con un sentido de ritmo espectacular y una estética preciosa y difícil de olvidar. Aunque no fue aún superventas, Ubisoft ha decidido apostar por la calidad y en Wii U nos llegará su secuela, Rayman Legends. El bueno de Rayman volverá a vivir aventuras con sus amigos de siempre. ¿Más de lo mismo? Para nada. Si los mundos de Rayman Origins ya te parecieron originales, no son nada comparados con los que te esperan en Rayman Legends. Aunque el gamepad de Wii U no tiene un papel protagonista como en otros juegos, va a convertirse en una herramienta imprescindible en tus vicios multijugador. Pásaselo a un amigo torpón en las plataformas y te ayudará a superar obstáculos, librarte de cansinos enemigos o evitar que esa pared enorme te caiga encima. Hola, soy Chase. ¡Sí, es el tipo que me dijiste! ¡Chase McCain! ¿Quién es eso? Toda consola que se precie debería tener un sandbox de lanzamiento. Pero en el caso de Wii U no te esperes un GTA o un Saint-Raw. El mundo abierto llega de la mano de Lego. Lego City Undercover es mucho más que un juego Lego. Y es que por primera vez en la franquicia, nuestro protagonista se moverá libremente por una ciudad. El héroe en cuestión se llama Chase McCain y es un detective encubierto que lucha contra el crimen en la gran ciudad. ¿Cuál mortadelo? Chase es el rey del disfraz y resolverá los distintos casos vestido de bombero, albañil o ladrón, mientras pilota aviones o se desplaza por los tejados de la ciudad. ¿Quién dijo que los juegos Lego eran cosa de niños? Deja atrás los prejuicios y disfruta de lo que es bueno con Lego City Undercover. ¿Te ha gustado esta selección? ¿Echas en falta algún juego de Wii U? Puedes dejarnos un comentario con tu opinión.